Bueno, pues después de los ímeros, que voy a hacer un tema de los ímeros para que os hagáis una idea de lo que hay. Los más jovencitos de los 60, pues conocen el tema. Los viejos de los 2000, no lo conocen. Los más jovencitos de los 60, pues conocen el tema de los ímeros para que os hagáis una idea de lo que hay. Los más jovencitos de los 60, pues conocen el tema de los ímeros para que os hagáis una idea de lo que hay. Los más jovencitos de los 60, pues conocen el tema de los ímeros para que os hagáis una idea de lo que hay. Los más jovencitos de los 60, pues conocen el tema de los ímeros para que os hagáis una idea de lo que hay. Los más jovencitos de los 60, pues conocen el tema de los ímeros para que os hagáis una idea de lo que hay. Los más jovencitos de los 60, pues conocen el tema de los ímeros para que os hagáis una idea de lo que hay. Los más jovencitos de los 60, pues conocen el tema de los ímeros para que os hagáis una idea de lo que hay. Gracias.